Señor, ayúdenme a mi enalador, mi asfixio, mi favor, señor, mi favor, mi favor, señor, mi favor. A ver, ¿cómo se las arregla? Increíble. ¿Qué le pasa, mendigo asqueroso? ¿No está viendo que voy de prisa? Ayúdenme, el enalador, mi asfixio, por favor, por favor, señor. Nos vemos luego, mendigo asqueroso. Por favor. Wow, increíble. Vamos a ver quién se va a adignar en ayudarme. Señor, ¿qué le pasa? Estoy asfixiando. ¿Qué le pasa? A la dos. Venga, venga. Inale y venga. ¿Se siente mejor? Sí. Tiene que tener más cuidado. Tiene que tener siempre su inhalador cerca. ¿Quiero que lo lleve al hospital? No, está bien, señorita. Dígame, yo lo llevo sin preocupación, no importa. Está bien. Ya me siento mejor. Qué bueno, señor. Sí, lo agradezco. Tiene que ser más precavido. No puede tener su inhalador lejos. Siempre tiene que tenerlo cerca. Mire, téngalo ahí. Y me voy a tener que ir porque tengo una entrevista de trabajo, pero espero que se mejore. Sí, cuídese, por favor. Que Dios se lo pague. Gracias. Que señorita que tiene empatía con los demás. Le va a ir muy bien en la vida. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Señor, disculpe. ¿Me podría dar un poco de comida? Por favor, que no he comido nada durante todo el día. Y me estoy muriendo del hambre. ¿Usted de verdad quiere comer? Sí, por favor. Se ve muy rico. Vaya, vaya. Ahí está su comida. ¡Vaya por ella! Disculpe, señor. Que le aproveche. Va a ser aquí. Déjeme comer en paz. Bastidioso. Señorita, ¿me podría regalar un poco de jugo, por favor? Que tenga mucha sesta. Oh, sí, sí. Por supuesto que le puedo dar un poco de mi jugo. Muchas gracias, señorita. Mire, ¿no está refrescante? ¡Mmm! ¡Delicioso! Pero, señorita, por favor, ¿por qué hace eso? Trútenlo, mendigo asqueroso. Dios mío. Qué mujer tan mala. Mira cómo trata ese pobre hombre. Señor. Sí. Pero usted es el señor que yo vi ahorita, que se está ahogando y necesitaba el inhalador. Sí, soy yo, señorita. ¿Y por qué esa señorita le hizo eso? No sé. Solamente me acerqué y le pedí un poco de jugo. Mire la reacción que tuvo. Qué insensible. Pero usted tiene hambre, ¿verdad? La verdad, sí, señorita. Sostenga aquí, mire. Yo tenía esta manzana para merendar, pero usted la necesita más que yo. No, señorita, pero está bien. No, no se preocupe, tranquilo. ¿De verdad? Sí. Señorita, que Dios se lo pague. Amén. ¿Por qué usted es tan buena conmigo? Recuerde siempre llevarse inhalador cerca. No le vuelva a pasar lo de ahorita. Está bien, señorita. Que pase feliz resto del día. Igual usted. Que Dios la bendiga. Amén. Gracias, señor. Buen día. Señorita, disculpe. Permiso, por favor. Muchachita, pero a ti se te ve que tú no tienes manera para este trabajo. ¿Por qué mejor no te vas si dejas de perder tu tiempo aquí? Yo opino lo mismo que él. A ti se te ve que tú no eres capaz para este trabajo. ¿Por qué no mejor te vas? Chicos, pero ¿por qué son tan crueles? Recuerden que al igual que ustedes, yo también he sido un trabajo. Y soy del creyente de que el físico de una persona no determina su capacidad. Tal vez yo esté mejor capacitada que ustedes. Oigan a esta. Ay, por favor, no sea tan ridícula. No sea ilusa. Deje de perder su tiempo y váyase. Este trabajo es para nosotros, no para gente como usted. Buen día, jóvenes. Buen día. El señor ya en unos minutos le estará atendiendo. Está bien, muchas gracias. Está bien, empleaducha. Y muévase rápido a trapear. Sí, y cuidado si no salpica, vieja babosa. ¿Pero por qué la tratan así? ¿Que no ven que ella simplemente está haciendo su trabajo? Qué insensibles son. ¿Tú no ves que ella es la empleaducha de este lugar? Dios mío, qué insensibles. Ese es tu trabajo y se lo merece. Tranquila, joven, no pasa nada. ¿Cómo permiten gente así aquí? Con ese perfil tan feo. Uy, no. Buenos días, jóvenes. Buen día. Buen día. Bien. ¿Están preparados para la entrevista? Pueden sentarse. Pueden sentarse. ¿Me pasan sus currículos, por favor? ¿Ok? Muchas gracias. Veo que ustedes dos están muy bien preparados. Así es, señor. ¿Me pueden decir sus experiencias laborales, dónde han trabajado y con quién? Por favor. Permiso. Empiezo yo. Claro que sí. Señor, como puede ver, yo estoy bastante y bien preparado. He trabajado con los mejores funcionarios de este país y gente muy importante de este país. Así que creo que yo calificaría perfectamente para este trabajo. Bueno, al igual que él, yo también he trabajado en varias secretarías gubernamentales. Aparte de eso, tengo dos licenciaturas. Ok. ¿Y usted, señorita? Bueno, señor, a diferencia de los demás, yo no tengo tanta experiencia laboral como ellos, pero sí creo que estoy muy capacitada para este trabajo y créame que tengo el suficiente potencial para mantener esta oficina en orden. Muy bien. Es solo un currículum donde dice, dónde trabajaste, con quién trabajaste, los años que tienes de experiencia. Pero si no sabes tratar a las personas, esto no sirve de nada. ¿Ustedes están conscientes de eso, verdad? Los tres. Sí, señor. Ok. ¿Me podrían acercar, por favor, ese inhalador? Yo se lo paso, yo se lo paso. ¡Ya basta! Disculpe, señor. Tendré que refrescar en la memoria. Ustedes son de verdad que ustedes son cínicos. Ustedes son hipócritas. Yo no he visto personas tan malintencionadas y con tan poco amor por el prójimo como tienen ustedes. ¡Hermana, por favor! Pero, ¿de qué hablas, señor? Ya verá, vemos un segundo. ¡Hermana! Gracias, hermana. Miren eso. ¿Recuerdan eso? Yo era la persona que estaba esta mañana cuando puse el dinero con el inhalador y ninguno de ustedes dos fueron capaces de pasarme ese inhalador a pesar de ver las condiciones en las que yo estaba en el piso. Se dignaron solamente a tomar el dinero. Vaya actitud de personas tan trabajadoras que han trabajado con funcionarios en todo el país. Les voy a pedir muy encarecidamente que se larguen de mi casa. Señor, pero espere. Los dos se me largan de mi casa. Señor, yo creo que todo fue un malentendido. Sí, déjenme explicarle. Todo tiene solución. Salgan, por favor. Salgan, salgan. Salgan de mi casa. Señorita, por favor, siéntese. Mire, señorita, la actitud que usted tuvo conmigo esta mañana es una actitud que yo valoro mucho en las personas. Usted debe tenerse, ayudarme, sin conocerme, sin saber en realidad si yo podría hacerle daño o estaba haciendo un drama para robarle o hacerle algo malo. Y sin embargo usted se detuvo, me ayudó. Me ayudó con el inhalador. Señor, el dinero que estaba ahí no le puso la mano y eso, que lo hice tres veces con los dos inectos que acaban de salir y con usted. Y a usted fue el que puso la mayor cantidad de dinero. Sin embargo usted, como si eso no era suyo, ahí mismo lo dejó. Sí, señor. Lo hice porque no podía dejarlo ahí tirado. Lo hice por impulso. No iba a hacer eso, a irme y dejarlo ahí como si fuera un perro. No, eso no está bien. Eso habla muy bien de usted. Parece que sus padres le inculcaron valores. Así es. Y eso es muy bueno. Tengo para informarle que si es de su agrado y lo desea, me gustaría que trabajara con nosotros. Muchas gracias, señor. De verdad, usted no se va a arrepentir de emplearme. De verdad, le agradezco mucho. Buena decisión, hermano. ¿Verdad que sí? Muy bien merecido se lo tiene. La energía que ella desprende me da tranquilidad. Y sé que voy a tener una persona que va a durar muchos años trabajando con nosotros. Muchas gracias. De verdad que no se va a arrepentir. Pues nada, no hay más que hablar. El puesto es suyo. Y bienvenida a la familia. Que Dios te bendiga mucho.